Mis hermanos, enredarme en las bordonas El piguelo en la llorona, van con mi suerte prendida Ya no le temo a la vida, ni al derecho ni al revés Alguno sabrá por qué, llevo una estrella encendida Ya no le temo a la vida, ni al revés Ya no le temo a la vida, ni al revés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!